En el momento de los votos para decidir quién iba a eliminación, Magali me elige a mí y no elige a Alfredo Adame. Creo que la decisión de Magali creó un problema dentro del equipo morado. ¿Qué? ¿Eh? ¿Coman algo? No, hoy no se come aquí. Nada más el que haya guardado, que coma. Hoy no se come. Ni se agarra nada de comida. Ya empezó a salirle a lo mejor el Adame, que en realidad es él. Pobre, pobre el campamento morado porque le va a sufrir. Oye, aquí está tu comida. Estoy dejando tu comida aquí. ¿Por qué? Porque preparamos para todos. Entonces, hasta aquí hay una parte que toca. Ya están rompiendo la regla, Magali es muy... Ya voy a salir. No, pues, pero es parte de... Yo puse mi taza. O sea, yo puse mi taza. Sonríe. Se supone que eres un payasito. Pareces payaso amargado. Pues después de... Después de esta... Hay que dormir con un arma, ¿eh? Después de esta situación... No vaya a ser. Alfredo Adame se ha convertido en el líder del campamento el día de hoy. Me da la cosa es de que este liderazgo no se vaya a convertir en una dictadura de Alfredo Adame. ¡Vamos! 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 ¡Vente! ¿Pero de qué es? Papio... ¿A dónde voy? ¿Estás cenando, hijo? Ah, afuera. Ahí lo voy yo. Acaba de cenar, mi amor. Acaba de cenar. Vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! Vamos. ¡Vamos! Música Si di que nadie comía Este El día de ayer Regresando del juego Hoy no hay comida Porque Pensando en En equipo Y pensando en que Los tres últimos días Hemos comido Muy muy bien Hoy no Hoy no se come Ahora vemos Ahora que nos despertemos Nada Nada Entonces hoy tampoco Hoy no hay comida Yo respeto a los jefes Pero no nos puede dejar Sin comer O sea estamos en un juego Y todos estamos pasando Las mismas necesidades Pero que infantil Ajá Eso es súper infantil O sea que tiene que ser inteligente Como Marisa Ella era villana Y le bajó Para crear alianzas Y si no crea alianzas Le va a durar una semana De la vida Me explico Tiene que asegurarse De recuperarme a mí De prepararme a ti Para el futuro Pero yo creo que está tan cegado ahorita Que no lo puede ver La decisión que está tomando Para hacernos sentirnos mal Porque no hay otra cosa Que pueda opinar Con respecto a que no nos quiere dar comida Digo Se está castigando solo Porque Pues si nadie va a comer Él tampoco Entonces pues nos toca Poner las otras raciones Digo Si queremos todos comer ¿No? Creo No Va a agarrar Y empezar a agarrar A agarrar Exacto Y a ver cómo reacciona Sí En vez de ser una semana agradable Parece que Le di el voto De pasarla mal para él Porque se la va a pasar muy mal Se la va a pasar solo Amargado Sin comida Jefe Buenos días ¿Qué se va a desayunar hoy? No se va a comer nada En lo absoluto Y te pido que por favor No me vuelvas a dirigir la palabra ¿Te parece? Me acerco con él Y me topo con una pared gigantesca Me dijo No me dirijas la palabra A ver No, no, no Espera Yo que te hice Me estás fallando durísimo Yo que te hice No me vuelvas a dirigir la palabra Por favor O sea Cuando nadie te quería salvarte Echarme a la jungla encima Que me dijeran Que traicioné a la familia Tú y yo teníamos Una Pinky Promise Y primero la hiciste conmigo Que con Maraña Perdón Pero no es cierto Tú sabes que no es cierto Te pido por favor Que no me dirijas la palabra No pasa nada Cuando yo era la jefa Te salvé Y ahora que tú eres el jefe Qué fácil Es decir Rompo mi Pinky Promise Eso para mí No es de valientes Qué fácil, ¿no? Cuando yo te cumplo Ya después Que tú tienes el sartén Por el mango Que lo platicé En el momento Que se venga la de esa Este Te decidiré por ti Y se acabó O sea Qué fácil fallar Qué fácil Que no me parece justo Que estés haciendo esto Que me lo estés haciendo a mí Porque aparte Güey Yo solo tenía la opción De elegir a una persona Y tú sabías que Magali Va antes que tú Toda la semana ¿Qué vamos a hacer? Somos un equipo Hagan lo que quieran No, tenemos que avanzar No, no, no Somos un equipo Que te choreen por otro lado Y te digan que eres equipo Y que eres su amigo Y que eres tu hombre No, yo tengo muy claro Quiénes son mis amigos Aquí no existen Aquí no existen Somos unidos Y va a ser más fácil Escalar juntos Parece que no lo entendió Bueno, vamos a hacer comida Te vamos a preparar No, no vayan a hacer comida No la hagan ¿Por qué no? Porque yo no quiero que la hagan Porque yo soy el jefe Del campamento Y no quiero que la hagan Y el primero que la haga Voy a pedir que lo expulsen Del campamento Y eso sí se vale Aquí hay un jefe Aquí hay un jefe Y van a respetar Con ellos no tengo nada Que hablar Salgo de esta gente Puedes esperar lo que sea Son perdedores Lo que me sorprendió Fue que Magali Igual se pusiera Desde el principio En contra mía Pues prácticamente Lo orillé a ser El eliminado de ayer Me siento usado Y traicionado Pensé que todo iba a ser diferente Pero no Grosera De poca educación Vamos Corriente Alfredo, buen día ¿Qué? Vamos a desayunar A desayunar lo suyo Hoy no hay comida Del campamento No hay comida No, sí hay Ayer llegó No, de esa no se va a usar hoy Bueno, te platico Tenemos hambre Y te estoy dando los buenos días Para avisarte Que vamos a cocinar Y si quieres tu coción O sea, si tú quieres tu porción Háganlo Háganlo Yo soy el jefe de la jungla Y lo estoy diciendo Pero somos un equipo Y queremos Y queremos Primera no somos equipo Baja la voz Fue donde me empezó a alzar la voz Y le dije que por favor No me alzara la voz No me grites Porque no te estoy faltando Al respeto Al contar Yo no te estoy faltando Al respeto No me digas que calle la voz Oye Oye, oye, oye No, no, no ¿Quieres pegar? Pégame Yo tengo miedo, Alfredo Esto es un juego Yo tengo miedo, Alfredo No, no, no Yo me voy a defender Yo me voy a defender No vamos a pelear No, no vamos a pelear Ven, ven, ven No, no, no Ven, ven Ya Oscarín, por favor Tus hijos Tus hijos Que no te vean así Tus hijos que no te vean así Por favor Te lo voy a permitir Un huevo y un lento Venga, aquí Viejo, ya Me tienes miedo, Alfredo Viejo, ya Yo soy el único Que te puede romper la ¿Cómo ves? Viejo, tranquilo Vamos para allá Vamos para allá Vamos al baño Por favor, papá Cállate, cállate Cállate, cállate Ya, tranquilo Oscarín Ven, te veo allá Porfis Ven tantito conmigo No, no Yo no quiero ser parte de esto Y es contigo Y conmigo O con quien sea ¿Sabes? Pues ellos no sé O sea No Vamos en el día uno Imagínate O sea, ahorita ya fue contigo Fue conmigo Ahora con Oscar Sí, güey Pero yo no le tengo miedo Pero no, o sea No, no No se va a permitir Esto, no O sea, hay que Hay que cocinar Eso no es un juego Hay que cocinar No nos podemos dejar Yo no puedo permitir Uno Que se metan con la comida De la gente Estoy de acuerdo No Tú lo viste en la mañana Lo vi Tú sentiste el mismo coraje No se puede meter con la comida De la gente Lo único que buscaba yo Era defenderme ¿Por qué? ¿Por qué defenderme? Porque creo que lo que ya estábamos viviendo Con él no es correcto No quiero tener ningún contacto con él ¿Cómo se levantó hasta ahí? Yo lo hablé así Literalmente Ya lo, ya lo hemos visto Que de repente se prende y se va Y se para Y se fue hacia él Ya, no, ni llores Porque no vale la pena O sea, no vale la pena Me duele Porque puede pasar con cualquiera Sí, pero Nosotros estamos acostumbrados A la violencia No, yo tampoco estoy acostumbrada A la violencia Pero Está haciendo su show Como tú dices ¿Para qué seguirle su show? Uf, es violencia Totalmente Violencia hacia mis compañeros Hacia mí Hacia las mujeres Que estábamos ahí Porque no se le habló mal Magali Es traidora Escoge a Guti Si no le quieres entrar a un noviazgo Pues mejor di que no antes Esta tipa me usó para Para llegar a este reality Pero aquí está Adam Eman Para combatir todo eso No te tocó, ¿verdad? No, obviamente no No, le falté No Pero sí soltó trancasos Yo solo me defendí De repente Alfredo se levanta Y me amenaza Y iba directo a golpearme Yo nunca he pateado a nadie Yo peleo limpio Yo peleo bien Veo que me quiere lanzar una patada Guti lo detiene Y de repente veo Incluso que Apio se salta Y me empieza a agarrar Pero le digo Hoy es contra mí Yo la neta Mañana es contra ella Pasó Ya me lo dijo retadoramente Lo podía haber pateado en la cara Tan sencillo como eso Y no lo hice Porque todavía tenía el control Hoy fue una agresión física Había agresiones ya verbales Había agresión psicológica Entonces esta parte Ya no la podía yo permitir Era Mariana Por defender Que no le gritaran Me tocó a mí Pero era una bomba de tiempo Que en cualquier momento Iba a explotar Y me queda claro Que están tratando De violentarme Desde el principio Están tratando De que reaccione De manera violenta Me están picando las costillas Pues me queda muy claro Que ese es el juego Ahora Lo que ellos No saben de mí Es que yo traigo Una estrategia Y que yo lo que estoy haciendo Es jugando Y negociando Con las emociones Solo me defendí Estoy defendiendo tu comida Estoy defendiendo tu comida Estoy defendiendo Te valió Las reglas Te valen Obviamente Es obvio Más risa me da Gritando al payaso Primero gritó Yo si te rompo la Y aquí es lo único Que te puede romper Yo voy allá Lagrimeando Y llorando Como una magdalena Pues eso me dio Mucha más risa Lo que va a pasar En el campamento Es que el señor Se va a aislar Y va a estar ahí Solo Para que no haya Un roce Un malentendido Y no vuelva a ocurrir esto Ustedes son el corazón Del equipo No una persona Que está Fuera de sí Fuera de sí Exacto Entonces Ustedes como equipo Tienen el poder De hacer lo que ustedes quieran En su equipo Exacto Ya ¿Más tranquilo? No Sí Yo estoy tranquilo Yo solamente Se venía contra mí Tú y yo estamos trabajando Siendo otra cosa Muy diferente De lo que él está pensando ¿No? O sea aquí el tema Yo aquí Yo tomo una decisión Ahorita Yo me voy Yo no voy a jugar eso Yo tampoco Pero tampoco voy a permitir Que a nadie le falte El respeto Es que eso Yo solo le dije Que no le levanten la voz Pero por eso Tenemos que hablar Nosotros Porque Oscar Quiere agarrar su mochila Y salir por la fombra Y largarse Una agresión Creo que no va a ser aceptada Incluso Guti habló con él Y es algo Que no vamos a aceptar No peleas No agresiones En el contacto Está de cierto No puede haber agresiones Entonces Eso ya güey Ahorita fue así No podemos regresar Ahorita O sea A ti te cansó A agarrar rápido Lo que sea güey Porque Mariana Estaba llorando Ella no supo qué hacer Por eso Pero es el O sea Claro No te vas a decir Pégame ¿No? No te vas a decir Pégame